En un sector de Guayaquil, una mujer se salvó de morir golpeada por su expareja. La presunta afectada y uno de sus vecinos, que la habría rescatado de la salvaje golpiza, denunciaron la agresión. Convaleciendo aún por los golpes, esta mujer cuenta haber sido víctima de una salvaje agresión por parte de su ex conviviente. Dice que debido a las constantes peleas, había tomado la decisión de irse de la casa, pero en un momento en el que regresó para lavar una ropa, el hombre la golpeó con un palo. Cuando se quebró el palo, yo pude empujarlo a él con los pies, porque se agachó a coger la piedra, yo pude empujarlo. Entonces era ahí este, como que se cayó sentado, entonces yo pude correr, pero él igual me alcanzó con la otra piedra y me lanzó un piedrazo aquí. Entonces yo caí nuevamente al pie, y ahí la vuelta me cogió, la vuelta caía a la piedra, se agachó a coger la piedra, y yo corrí hasta la puerta. Y ahí va el vecino, y le decía, vecino, ayúdeme que me matan. Y efectivamente, el vecino la ayudó. Bañada en sangre, auxilio, auxilio, decía, me mata, me mata. Entonces no había quien la auxiliar, era el único, mi persona que se... Yo la traté de sacarla de ahí en ese momento, por si no la mataba. Luego, comentan, él se agredió a sí mismo con un cuchillo. El señor se quedó, como ves la chica que está ahí parada, se quedó viendo, pensaba que ella ya estaba muerta. Entonces después de eso, ya él cogió esa decisión de él mismo, eliminarse. Sin embargo, la familia del denunciado justifica lo ocurrido y pide justicia. Yo no sé quién le había llamado, que era cachudo. Le han dicho, pero una hermana de ella le había dicho a... Lo había llamado a mi hermana, le había dicho que sí, ahí te quiero ver, dice, cómo la está pagando. Yo lo que pido es justicia para mi hermano, que esto no se va a quedar haciendo más. Yo lo quiero que si mi hermano fallece algo, yo ni voy a ser responsable sobre lo de ella, porque esto no se va a quedar haciendo más, porque si mi hermano la ha pegado a ella, ha sido por algo también. El hecho ocurrió en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, y ya está siendo investigado por las autoridades pertinentes. Informó Marcela Maquilón.